Por primera vez en sus 33 años de historia, el Congreso Nacional de Riego se celebra en Valencia. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural acoge esta cita organizada junto a la Asociación Española de Riegos y Drenajes. Durante el Congreso se expondrán los últimos avances en cuatro ejes principales, agrohidrología, calidad del agua, modernización del regadío y gestión del riego. Profesores de esta escuela forman parte del Centro Valenciano de Estudios del Riego, que es un centro de investigación propio de aquí de la universidad y desde el mismo se están llevando a cabo acciones sobre todo para llevar a cabo un uso eficiente del uso del agua. Acciones que nos permitan optimizar el recurso como tal y maximizar lo que son las producciones con una menor cantidad o aplicaciones de agua al cultivo. La optimización de los sistemas de riego es uno de los temas más importantes que se debatirán estos días y es que a raíz de la modificación de las tarifas energéticas en los años 2008 y 2013, los costes han llegado a duplicarse y llegando a representar, en algunos casos, hasta el 43% de los costes totales para el agricultor. La solución pasa por modernizar las infraestructuras. La transformación de un riego tradicional a un riego modernizado, un riego localizado. Aquí en la comunidad es localizado, en expresión tiene un poquito de peor eficiencia, pero los ahorros son del orden de un 30% en cuanto al agua empleada y ese agua puede ir destinada a otros usos que demandan y que son importantes. La conferencia inaugural del Congreso Nacional de Riego ha corrido a cargo del historiador Daniel Salaginer, quien ha hablado sobre el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. Precisamente.